Bueno, vamos a ver las correas dimensionadas a flexión oblicua. Son una cubierta de absexto cemento, se considera una sobrecarga y se considera el viento. Y lo vamos a dimensionar por una tensión admisible de 1500 kg sobre cm2 a las correas. Son correas de perfil IPN, las cuales no vamos a tener el mismo ancho de influencia que en el arco. Lo mismo lo vamos, el ancho de influencia lo vamos a calcular acá en el dibujo esquemático. Están dibujadas cuatro correas, entonces por medida ya sabemos que la base del triángulo son 15 metros. Necesitamos saber la mitad, tenemos la altura también de la cercha. Entonces haciendo la raíz de base del cuadrado más altura del cuadrado, vamos a obtener la hipotenusa. Entonces obtenemos la hipotenusa, nos quedan en 7,76 metros. Esta es la distancia total de la hipotenusa, la cual lo vamos a dividir entre cuatro espacios. Y ahí vamos a obtener la distancia que hay entre cada correa o bien el ancho de influencia. Vamos después al análisis de cargas. Vamos a tener cargas permanentes o gravitatorias. Vamos a tener el peso del techo. El peso del techo, pero vamos a necesitar saber el ángulo de la correa. Acá el dato nos lo da 35 grados. Tenemos que descomponer esa fuerza gravitatoria. En el coseno del ángulo nos quedan 18,31 kilogramos por metro cuadrado. Sumamos el peso propio de la correa, más los ganchos, más una cabreada. La cabreada sería la estructura que conforma la cercha. Nos da un total de carga permanente o gravitatoria de 48,4 kilogramos por metro cuadrado. La sobrecarga, se le agrega una sobrecarga por mantenimiento, que sería un operario de arriba, en el ángulo también, por el ángulo de 35 grados, son 10 kilos por metro cuadrado. Y se le agrega el viento, que ya teníamos el dato del viento. Bien, vamos a ver, como vimos en arcos, que luego vamos a dimensionar para estado 1 y estado 2. Por lo tanto, vamos a sacar un momento de cada... Primero vamos a hacer las cargas lineales, teniendo en cuenta el ancho de influencia de la correa, ya que apoyan... Voy a realizar también los esquemáticos, teniendo en cuenta el ancho de influencia. Descomponemos la carga en la carga Q, o sea, obtenemos la Q, la carga distribuida. Vamos a hacer lo mismo para el peso propio, para la sobrecarga y para el viento. Con estas diferentes Q, vamos a hacer los gráficos de cargas, los cuales vamos a considerar apoyados y apoyados, ya que se apoyan en cada cercha. Es decir que las correas que van así, se van a apoyar en esta cercha y se van a apoyar en esta cercha y vamos a tomar este ancho. Por lo tanto, vamos a tomar un momento con esta distancia de 6 metros. Como era el momento, era Q por L al cuadrado sobre 8, entonces si tengo de luz 6 metros, la Q la estoy calculando recién. Este caso sería para el peso propio, este sería para la sobrecarga y este sería para el viento. Y vamos a ver ahora cómo lo juntamos con los diferentes estados. Sacamos un momento con Q por L al cuadrado sobre 8, lo mismo para las tres fórmulas, solamente que va a cambiar la letra, en este caso W, porque es el viento W. Nos dan los totales de las fuerzas en kilográmetros. Y voy a dimensionar para el peor estado de cargas. Recordemos que el estado 1 sería la carga propia más la sobrecarga, lo que nos da un total de 510 kilogramos. Y el estado 2 sería la carga propia menos el viento, lo que nos queda un total de 74,6. Vamos a tomar como es mayor el de estado 1, es con el que vamos a dimensionar. Entonces después descompongo el momento 1 en X en Y para la flexión oblicua. Al estar inclinado vamos a tener que descomponer las fuerzas en horizontales y verticales. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por el coseno del ángulo para sacar el valor de Y, el momento en Y. Y vamos a sacar por el coseno para el momento en X y por el seno del ángulo para sacar el momento en Y. Lo que nos queda es que la carga multiplicada por el coseno de 35 es igual a 41.800, un 32 kilogramos centímetros, kilogras centímetros. Y lo mismo para el momento 1 en Y. Lo siguiente que hacemos es dimensionar la flexión oblicua. La fórmula de flexión oblicua era momento en X sobre WX más momento en Y sobre WI, que sería el W necesario, menor o igual a la tensión admisible. Vamos a tener que realizar un despeje de fórmulas y nos va a quedar que el momento en X es M por el coseno del ángulo sobre X, M por el seno del ángulo sobre Y. Sabemos que podemos hacer M sobre WX, M por el coseno del ángulo más 8 veces el seno del ángulo sobre WX, porque adoptamos un K para WX sobre WI. O sea, igualamos WX sobre WI, lo igualamos acá. Entonces nos va a quedar que WI es igual a 8. Entonces 8 sería el valor K, lo reemplazamos en la fórmula. Y vamos a necesitar saber el WX, no el WI. Entonces el WX nos queda momento 1 por el coseno del ángulo más 8 veces el seno del ángulo, todo sobre la tensión admisible. Momento 1 que ya lo tenemos, el coseno del ángulo, 8 veces que es el valor de K reemplazado en la fórmula. Y el seno de 35 que también sería el ángulo de la correa. Y como vamos a usar una tensión admisible de 1500, colocamos el valor acá. Nos queda que necesitamos un área necesaria de 183,97 cm³, para lo cual nos vamos a la tabla de los IPN. La tabla de los IPN con 183,97. Busco AG 183,183, vamos a necesitar 179. Entramos por WX, en el eje X. WX, no por la sección necesaria, estamos utilizando el WX necesario de 214. Con un IPN de 200, en este caso estaríamos usando esta fila, porque estamos entrando con el valor de W en X. Entonces adoptamos un IPN del 200 y adoptamos los valores estáticos mismos respectivos para la sección. Seguimos dimensionando la correa con un IPN del 200, con un WX de 214 y un WI de 26 cm³. Con estos valores verifico la tensión de trabajo con la primera fórmula que habíamos presentado. Momento en X sobre WX, más momento en Y sobre WI. El WX que saqué de la tabla de recién del valor de X y el WI que saqué de la tabla recién del valor de WI. El momento en X y el momento en Y que son los que descompusimos primero en la primera parte del ejercicio. Nos queda que una tensión de 1320 kg cm² que es menor a la de 1500. Por último lo que nos queda es verificar la flecha con esta fórmula de flecha. Y para saber la flecha máxima vamos a hacer la flecha admisible es igual a la luz dividido 300. Como tenemos 6 metros de luz que componemos en centímetros, serían 600 cm dividido 300. Lo que nos queda es una flecha admisible de 2 cm. La verificamos con esta fórmula, 5 sobre 384 por QI sobre, que sería la carga en Y. Bueno, estábamos verificando la flecha. El valor de K que había adoptado era 8. Esto no me acuerdo bien de dónde sale, eso es para consultarlo. Relación entre módulos, K es coeficiente de forma. Bueno, en este caso para los IPN el K utilizado va de 6 a 7. En el otro caso donde estábamos utilizando un perfil C era 3, 4 o 5. En este caso de 6 a 7 adoptamos, tiene que ser igual o parecido a 8. De 6 a 7, adoptamos 8. Verificamos la flecha, ahora sí tenemos que saber de dónde sale la carga en la flecha admisible y vamos a sacar una flecha admisible en Y y una flecha admisible en X. Lo que estamos haciendo acá es sacar el valor de la flecha esta distancia y en este caso sería en X, sería cuánto podría flechar en el eje X y acá cuánto podría flechar en el eje Y. Entonces, como hacemos esa descomposición de cargas, volvemos al principio del ejercicio, como estamos trabajando en el estado 1 que sería G más P, estoy sumando estas dos cargas, pero también teniendo en cuenta el ancho de influencia de la correa. Entonces, miro estos dos valores, miro la carga propia gravitatoria y la sobrecarga de 10 kilos. Y lo sumo estas dos. Entonces, mirando acá en la fórmula, tenemos que QV1, o sea Q en estado 1, sería 94 kilogramos más 19,4 kilogramos que los que nos queda un total de 113. Como esta fuerza es, estamos teniendo flexión oblicua, la tenemos que descomponer en los 35 grados del ángulo de la correa. Entonces, utilizamos QE1, que sería los 113,4 kilogramos por el coseno del ángulo, y lo mismo para el seno del ángulo para sacar el valor de Y. Entonces, con estos dos valores, voy a calcular la flecha en X y en Y. Para calcular la flecha en Y, utilizamos el valor que nos dio en Y, que son los 65 kilogramos. Entonces, reemplazamos, la E es el módulo de elasticidad, 0,013 es la división de estos dos números, 5 dividido 3, 84. Módulo de elasticidad, movimiento de inercia en el eje X, que son 2140 sacados de la tabla. Y esto es la luz admisible, que es la luz de apoyo de las correas, que se van a estar apoyando en las dos cabreadas. Con una luz total de 600 centímetros elevado a la cuarta. Esto nos da una flecha admisible de 0,24 centímetros, que es menor a los 2 centímetros calculados. Ahora, hago lo mismo para verificar que en el eje Y verifique. Entonces, adopto la carga Q del eje X, lo que nos da 92 kilogramos. Entonces, reemplazamos en la fórmula, nos da que son 6,39 centímetros, que es mayor a los 2 centímetros que nos permite flechar. No verifica, por lo tanto, tengo que redimensionar el perfil. Voy a usar la fórmula de momento de inercia. Voy a despejar JI, sé el valor de la flecha de FX, que sería la flecha en X, pero lo que no sé es cuánto necesito del momento de inercia en el eje Y. Entonces, despejo JI, me da el 5 sobre 384, el módulo de elasticidad que lo tengo, la carga en Y, la luz elevada a la cuarta y los 2 centímetros de flecha. Nos queda un total de 373 centímetros cuarta. Con este valor me voy a la tabla. Me voy a la tabla de IPN. Y ahora, en vez de mirar la columna de WX, voy a mirar la columna de JI. Entonces, si teníamos un valor de 300 y pico, vamos a tener que adoptar con un perfil de 280 y un valor de 364 centímetros a la cuarta para adoptar un IPN de 280. Entonces, ahora verifico la flecha con este nuevo valor y nos tiene que dar. La flecha es igual a los 5 sobre 384, módulo de elasticidad, la carga ya utilizada, la luz elevada a la cuarta y lo multiplicamos por el JI y el JX nuevo. Entonces, nos da 1 con 94, es menor o igual a la flecha admisible. Entonces, ahí ya nos verificaría la flecha total sería la raíz de la flecha en X elevada al cuadrado más la flecha en Y elevada al cuadrado. Tiene que ser menor o igual a los 2 centímetros que ya habíamos calculado al principio. Entonces, 1,94 elevada al cuadrado más 0,24 que es cada una de las flechas que nos termina quedando sería esta flecha y sería esta flecha. 0,24 y 1,94. Nos queda que la raíz de todo eso es 1,95 menor a los 2 centímetros, por lo tanto, verifica.